Lo que hemos pedido siempre es que sea remunerativo, es decir, que impacte cuando nos vayamos a jubilar. Entonces, bueno, si es bien es cierto, es que han bajado los puntos, pero es lo que la docencia pide. Nada de dinero en negro. ¿Por qué se hablaba de algún volcó, Patricia, desde UDAP? Bueno, porque cuando estuvimos acá, los mandatos decían que los afiliados sí habían aceptado. Cuando llegamos al plenario, en ningún momento, y yo eso que en tres oportunidades leí el acta, el acta paritaria, donde decía que los afiliados mayoritariamente habían aceptado la propuesta, en ningún momento se me dijo que no era así. Cuando terminó el plenario ya habíamos votado y los delegados escolares habían aceptado la propuesta. ¿Por qué? Como teníamos el mandato de que los afiliados habían aceptado, habíamos aceptado la propuesta. Cuando termina el plenario, se acerca la secretaria gremial y nos dice, me dice que no, que no era así, que los afiliados habían rechazado la propuesta. Como le dije, en varias oportunidades del plenario lo leí, nadie me dijo que estaba equivocado. Confié en lo que decía, lo que me habían dicho, acá en paritaria, y justamente en el acta hoy está escrito, porque no fui yo únicamente, sino fuimos todos los gremios paritarios, de los tres gremios, donde fuimos testigos, que me dijeron que habían aceptado los afiliados. Y también lo habíamos firmado el acta anterior, el secretario adjunto firmó como que había sido así. Entonces, bueno, cuando termine el plenario, como les digo, se acercan y me dicen que no, que los afiliados habían rechazado. Si bien es cierto, los delegados habían aprobado y me habían dado la facultad para elegir yo aprobar, me hice un replanteo y dije que lo que teníamos no era verdad, entonces por eso he rechazado la propuesta. Que habían rechazado la propuesta, pero cuando llegué al plenario nunca me lo dijeron. Personalmente, ¿cómo se siente usted con esta situación? Yo me siento, la verdad que ahora muy, ahora me siento muy bien, porque hice lo correcto, hice lo que dijeron las bases. ¿Para con sus compañeros cómo se siente? Bueno, con mis compañeros tenemos que algo que rever y ojalá que no vuelva a ocurrir. Y a lo mejor esto ya va a ser el puntapié para que seamos más fuertes. Pero como les dije, desde un primer momento voy a venir con la verdad, como recién acabo también de comentarles. Yo podría haber aceptado porque me habían dado la facultad para aceptar, pero al ver que todo esto era mentira, no puedo aceptar.